Tiene guasa, tiene guasa que siendo la palabra mi don y mi amuleto, mi ganzúa y látigo secreto, tan pocas veces me abriese las puertas del séptimo cielo. Tiene guasa que el político predique que si estoy abierto a hablar, como no puede ser de otra manera dialogar, porque me conmueve la injusticia, que si estoy dispuesto a dejar la piel, no más desahucios en mi ciudad, vamos a incrementar gasto social. ¡Ah! Pero nadie toque mi sillón, que los seis mil euros del ala caigan en mi exportón mensuales, limpios de polvo y paja, de mis emolumentos ni se habla y mucho menos se negocia. Tiene guasa esta corrosiva sociedad que adora los mismos dioses a los que amaron fenecidos predecesores. A don Facundo por ser amo del mundo, a don Birrete porque suave nos la mete, a don Gaspar por las fiestas de guardar, a doña Viandas por alegrarnos las panzas, a doña Moda por cuanta impostura adoba. Llueve desprecio y desigualdad, honradez, pureza y sinceridad, arrojadas de tiempo al río están por el mismo que baja bien contaminado de rencores, prebendas y prohibiciones.